Con un golpe en la cara de nuestro camarógrafo Tucidides Peña, respondió un pariente de Omar Ramón Antigua, el asesinado lugarteniente de Figueroa Agosto. Esto tras ser abordado sobre la estadía de la viuda e hijos de Antigua, frente a la casa del mencionado fenecido, pregunta que al parecer lo sacó de sus casillas. La agresión procedió a reiterativos insultos verbales, agravios que fueron externados vía el telecom con cámaras de seguridad que posee la elegante mansión ubicada en el sector Los Ríos de Residencial Ducado. Buenas, hola, ¿cómo se siente caballero? No molesten, no molesten, esta casa no está para molestar, ustedes lo que hacen es molestar, difamar y molestar es lo que saben hacer. ¿Que nosotros lo estamos difamando? ¿Qué nosotros estamos diciendo? Caballero, lo que queremos es saludarlo y saber cómo se sienten como familia. De su lado, los vecinos del lugar informaron que después del asesinato de Antigua, la viuda y sus hijos no se encuentran en la casa y que en su defecto se encuentran dos hombres al parecer familiar del mismo. ¿Y quiénes son los que van ahí a la casa? No sé, yo ahí lo que veo, siempre un muchacho que viene y no, ese ahí se va. Contiguos a la casa de Omar Antigua calificaron el comportamiento de esta familia como normal y afable, por lo que les sorprende que él mismo está involucrado en el decomiso de los 293 kilos de cocaína de Villamella y que además fue un hombre de confianza de Figueroa Agosto. Para Telenoticias, Patricia Regalado. Gracias.